En la que te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 12 de mayo del 2019, tenemos el día de la tormenta autoexistente, Cancahuac. El kin o día número 199 de los 260 kines o días del Solkin. La tormenta, Cahuac, es el sello solar maya número 19. La tormenta es el arquetipo de la energía, de los cambios. Nos recuerda canalizar nuestra energía. Los días tormenta podemos sentir mucha energía y si no la canalizamos en actividades físicas, creativas, artísticas, podemos sentir emociones tensas, malestar, depresión, enojo y no saber por qué. Es como cuando dices, me levanté de malas, es la energía bloqueada. La energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona. Si no se canaliza, un buen día para salir a caminar, para estar en un estado creativo, artístico. La tormenta también nos recuerda que la vida es un cambio continuo. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. A menudo, los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida. Aceptar el cambio porque aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. El tono número 4 que le acompaña, numerología maya, los cuatro puntos KAN, es la vibración autoexistente. En esta trecena maya o onda encantada de El Guerrero, definimos para ser valientes, cuestionar con inteligencia, para trascender nuestro ego, aceptando el cambio, canalizando nuestra energía. El tono 4 nos invita a definir ciertas situaciones que requieren nuestra atención. Son los ciclos. Los mayas nos recuerdan que en esta experiencia el tiempo son ciclos. Es una espiral ascendente. El tiempo no es lineal. A menudo pasamos por ciertas situaciones similares. Podemos verlo con las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Y a menudo quisiéramos que siempre fuera primavera. El invierno es bello si tienes los ojos para ver. Los oídos para escuchar. Y bueno, en la cruz de oráculo nos guía el águila autoexistente. KAN-MEN. El águila, MEN, es el glifo maya número 15. Aquí lo tenemos. El águila es el arquetipo de la visión, del servicio. Es el arquetipo de esa mente nítida. Mi padre, biológico que amo, que ya trascendió, pero me enseñó muchísimas cosas. Es águila. Y el águila nos invita hoy a elevar nuestra visión. A cambiar la forma de ver las cosas. Cuando lo hacemos, las cosas cambian de forma. Si estás transitando alguna crisis, alguna situación densa, cambia tu perspectiva. A menudo nos enfocamos 80% del tiempo en el problema, 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 problema y 20% en la solución. Cuando cambiamos la perspectiva y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. El águila es el servicio. Es algo que me inculcó mi padre. Es muy interesante en mi camino por... Se dice que escogemos a los padres. Y bueno, es para enseñarnos. En mi caso, tuve una dualidad muy marcada. Porque mi padre siempre fue más humilde, más sencillo, más de ayudar, de brindar servicio, de apoyar. Tenía sus sombras, como todos. Pero por el otro lado, mi madre fue más... Se identificaba más con el ego, con las posesiones, con el dinero. Realmente no era de ayudar a los demás, ni a los animalitos, ni nada. A ella le interesaba más que nada, ella nada más. Y una de mis hermanas en especial, que tenía mucha afinidad, que era como ella. Era mi madre más descendencia, más blanca. Mi padre más moreno, o sea, ya moreno fuerte, con rasgos negroides. Yo soy parte negro, de la raza negra, y también parte de lo europeo. Y todo es muy interesante, ¿no? Pero algo que recuerdo a mi padre, él trascendió el 8 de abril del 2014. Es como ayudaba desinteresadamente a los demás. Lo cual, del lado de mi madre, nunca. A mí personalmente, mi madre me trató siempre de una manera muy discriminatoria, muy mala para mí. O sea, yo les digo, ella era así, ¿no? Pero gracias a mi padre, a ese servicio, eso me ayudó muchísimo. Porque, de alguna manera, pude ver lo de mi padre, ¿no? Y es esa dualidad, y siempre brindaba servicio. Mi madre y mi padre se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Mi madre se fue con alguien más por dinero. Mi madre era su interés. Ella le interesaba nada más ella, y ella primero y todo. Yo me quedé con mi padre, pero mis hermanas, Adriana y Gabriela, se fueron con mi madre, ¿verdad? Y, bueno, comparto esto como parte de mi camino. Como es como todos, y agradezco, y le deseo lo mejor a ambos y todo. Pero sí tengo como memorias más positivas, de más ayuda y todo, con mi padre definitivamente, con mi madre, ¿no? Pero era su camino. Es cambiar, elevar nuestra visión. El análogo es el don del día y es el don del sol autoexistente. Canajau, el sol, Ajao, es el sello solar maya número 20, es el último de los sellos. Y es la vibración del despertar, es la vibración de la iluminación, es la vibración del amor incondicional. Este es el sello de mi madre, muy interesantemente, ¿no? Pero bueno, siento que estaba trabajando más la sombra, porque totalmente, la sombra es identificación con el ego, las posesiones, el dinero, el cuerpo físico. Te pierde, se apaga el sol, totalmente, ¿no? Condicionamos, algo de mi madre, mi madre, todos condicionamos y eso, pero algo bien marcado de ella era el condicionamiento. Tú eras buen hijo si le dabas dinero. Tú eres muy buen hijo, te quiero y todo. Pero si no le dieras otras cosas, apoyo, eso no lo veía. Y acabo de encontrar una carta de mi hermana que falleció a los 18 años, hace 21 años, que escribió y diciéndole a mi madre, ¿no? Que por favor, o sea, no fuera tan materialista. Mi hermana todavía, o sea, ¿quién escribe cartas? Bueno, en ese tiempo el internet y todo, ahorita ya nadie, pero toma un esfuerzo. Para mí eso es muy valioso. Y mi madre, pues, ella le explica como, sé que no te va a gustar esta carta, porque vas a decir de qué me sirve, lo que tú quieres es dinero, de ese calibre, ¿no? Y luego mi madre siempre se manejó como que era lo opuesto. Como una de mis hermanas, Lorena, que tengo, son doble moral. Es como las personas que van a la iglesia todos los domingos y se pegan de pecho y eso, pero salen y hacen barbaridad y media así. Mucha gente hay de doble moral, ¿no? De que, ay, no, yo soy así todo, y es parte, el sol en sombra es así. El poder oculto del día es el poder del viento planetario, la jun ik, el viento ik, es el glifo maya o sello solar número dos. Y es la comunicación. Un excelente día para realmente prestar atención a las palabras. Me dicen que hablo lento, me gusta pensar lo que voy a decir, no quiero una mala, o sea, no, voy a pensar, comunicar la mejor manera posible. Y bueno, el tono 10 que le acompaña es el del perfeccionamiento, la jun, numerología maya, las dos barras. Y nos invita a mejorar lo que hacemos, perfeccionar. Se han dado cuenta que, bueno, los videos los voy cambiando desde que empecé, siempre estoy cambiando. Y digo, ahora sí, este es mejorarlo de alguna manera, pero que no nos perdamos, que creamos que no es suficientemente bueno y nos sentimos mal, ¿no? Podemos mejorar lo que hacemos. El kinantipo da el reto del día, el desafío es el desafío de la luna autoexistente, Kan Muluk. La luna, Muluk, el sello solar o glifo maya número 9. La luna tiene una gran influencia sobre los seres humanos. La luna nos recuerda a las emociones, nuevamente las emociones. Es algo que vinimos a trabajar y es algo como seres humanos que nos caracteriza las emociones. La mayoría no controlamos las emociones. Las emociones nos controlan. No las sabemos manejar, somos muy emocionales. Es impresionante. Pero como gente podemos hacer barbaridad y media cuando estamos molestos y todo, ¿no? Entonces hay que sentirlas y expresarlas de alguna manera hablando. A mí me gusta caminar y hablar solo como expresando lo que siento, como por qué me siento así. O sea, soltando, ventilando y caminando. La gente hasta ni te dice nada si es afuera porque creen que estás en un móvil. También hablar con alguien que realmente escuche. O escribir una carta y luego quemarla y soltar. Eso es de gran ayuda. La luna también tiene que ver con el perdón, un excelente día. El reto es perdonar a alguna persona o situación que nos puede causar conflicto. Perdonar. Nos beneficiamos más nosotros. Todo fue por más feo que haya sido. Es como de mi madre, en verdad. Me abandonó. No la volví a ver hasta como los 18 años. Y luego un par de años la veía. Teníamos conflicto y yo me separaba cada vez cuatro años, cuatro años. Pasé con ella muy poco tiempo. Pero siempre hubo como un daño y eso. En verdad no me quiero hacer la víctima. Yo también sé que yo tengo mis cosas, pero sé cómo soy. Y bueno, entonces es perdonar y la perdono. Y entiendo que tenía que ser así porque que me haya tratado tan mal, tan desagradable para mí. Porque yo lo viví y nadie me puede... Ninguna de mis hermanas puede saber realmente cómo era porque era a mí. Personalmente, mi estilo de vida no le cuadraba que yo anduviera haciendo lo que hago, lecturas. Para ella era el dinero, era el billete. Eso es lo importante, eso es lo que vale. Pero la perdono. En verdad. Porque me dio esa profundidad para ser tan sensible como soy. El abandono y el maltrato fueron grandes factores y te ayudan a ser más fuerte. Transitando el castillo amarillo sur del dar de la maduración y el año de la luna cósmica. Nuevamente aparece la luna y estamos en una purificación emocional. Yo personalmente sé. Yo ahorita me siento mejor y estoy sanando desde que mi mamá falleció. Qué feo. Hay mucha gente a decir. ¿Cómo puede decir eso? La familia es su madre, le dio la vida. O sea, sí, pero hay madres tóxicas. Tienes que entenderlo. Eso de que porque eres madre eres maravillosa, amorosa y eso no es cierto. Eso es una falacia. Así como hay hijos buenos, hay hijos más densos, hay padres. Todo es. Hay que quitarnos. Por eso hay que que muchos, todo mundo celebra el día de la madre. Y hay madres torcidas. ¿Qué les anda celebrando? Hay que hacerlas conscientes. O sea, en verdad. Y hay que ver y no se enojen. Pero es como algo de que igual que la familia. No, la familia es todo. Así nos enseñan. Y mucha gente no puede avanzar por estar con familiares tóxicos. Y como creen que es todo, se tienen que aguantar. Yo por eso me iba. Yo no iba a cambiar nunca a mi madre. Sé lo torcida que estaba. Desafortunadamente ese era su camino y nunca le interesó lo que yo hablaba, lo que yo decía. Se le hacía como cursilerías de alguna manera. Entonces, bueno, aquí ya están Maya de los perritos que se ayudan. Y aquí está su hijo Pacal, el Buquis. Ese es su niño de cariño. Y estamos en la onda encantada de El Guerrero. Trece días donde El Guerrero está marcando este propósito. El Guerrero nos invita estos trece días a trascender el ego. No somos las posesiones, no somos el dinero. Esto es donde yo vivo. Es treinta metros cuadrados. A lo mucho. Aquí hago todo. Cocina, baño, todo tengo aquí. Los perritos los ayudo. Ellos van a la calle, entran y los apoyo. Y hubo un tiempo en mi vida que sentía que el dinero, cuando era más joven, especialmente con mi madre y con todo eso, comencé a sentir que el dinero era la solución. También me estaba perdiendo muy horrible. Y bueno, de alguna manera me dediqué a juntar dinero. Y viví de alguna manera una vida así como más afluente y todo eso. Me perdí. Pasaron ciertas situaciones, retomé mi camino y ahora soy muy feliz en verdad. Hay que trascender. No eres el dinero, las posesiones y eso. No eres los restaurantes así súper lindos. Si yo voy a mercados y eso, mi madre era de restaurantes. Aquí uno que el rincón del bife, carne, cortes. Pagas mucho más por el espacio que por la comida y todo. Pero para eso ella sentía que la gente la veía y decía, wow, es muy exitosa. Ve dónde come. Ve esto. Para ella fue muy importante. Y ahora por el Día de las Madres sale esta conversación. Saben que no lo hago. Pero a mí me gusta hablar también de mi experiencia. Porque pues es mía. Si no puedes hablar, no voy a hablar del trabajo de los demás, de mis experiencias. Entonces, bueno, ser valientes, enfrentar los miedos, cuestionar con inteligencia la información. No me crean. No crean nada de lo que digo. No le crean a nadie. Creen su propia experiencia. Un guerrero, una guerrera, tomo lo que me sirve, lo que no lo suelto. Y también ser autodisciplinados. Es importante en el camino del despertar ser autodisciplinados. Porque es más fácil el hacer nada. Especialmente si estás en una situación cómoda, económicamente y todo. En un trabajo que ahí va. Usualmente no vas a romper esas cáscaras de semilla. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Y la crisis nos hace salir de esa zona de comodidad. Pero se necesita la autodisciplina. Es como para mí es una disciplina hacer los videos diario. Me encanta hacerlo y los amo. Pero a veces se me complica un poco. Ayer lo tuve que subir más tarde porque tengo otras cosas que hacer. Y hacer un video no nada más son hace 5 o 10 minutos. O sea, toma varios tiempos. Desde grabarlo, la edición. Luego lo que se está produciendo. Luego subirlo y todo eso. Y ahí cuando hago mis cartas lo mismo. Una carta me toma varias horas hacerla. Pero la hago en el momento que me siento mejor. Cuando siento que toda la vibración. Hago mi oración. Todo. Y procuro ser el mejor canal para que la persona escuche lo que tiene que escuchar. Lo que le va a ayudar más en su camino. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Video lectura. Conoce tus dones, desafíos, propósitos. Y mucho más a través de una sabiduría ancestral. Que mejor inversión que tú mismo. Tú mismo. O si te interesa tener alguna consulta personal. Coaching maya. Estás pasando alguna situación densa. Te gustaría compartir alguna situación física. He ayudado a muchísimas personas a sanarse físicamente. Yo tiene más de 25 años que no voy a un doctor. A que me dé una pastilla y eso. La mayor parte de mi vida me he sanado con herbolaria. Tengo el conocimiento. Te puedo ayudar. Si ya estás cansado o cansada de seguir tomando algún medicamento. Y no ha funcionado. Date la oportunidad. Si te interesa visita factor maya punto com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro el respeto. Luz. Paz. Amor. Sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hay un junacú. Eva maya. Emma ho.